Yuli Marcela Londoño Ospina es la nueva rectora de la institución educativa técnico-industrial Antonio Álvarez Restrepo. La funcionaria pública llega del vecino municipio de Abecorral. La nueva rectora de la institución viene en reemplazo de Pidad y Guita Ocampo, quien estuvo a cargo del técnico industrial aproximadamente un año. Recibo una institución educativa con muchos procesos en todas las áreas y gestiones, tanto académicas como administrativas, comunitarias, y todo lo que conlleva la institución educativa técnico-industrial acá en el municipio, una institución educativa organizada con un equipo de trabajo consolidado que ha trabajado arduamente por los procesos de calidad en nuestra institución. Y qué trabajo deseo desarrollar, articularme a este maravilloso equipo de trabajo tanto administrativo como profesional que tenemos acá con nuestros maestros y con toda la comunidad educativa, para que todos los procesos que aquí se están gestando y que han sido para beneficio de nuestros estudiantes y de toda nuestra comunidad, se puedan seguir fortaleciendo y poder proyectar otros proyectos y procesos que en aras de mi gestión administrativa puedan generar procesos de calidad, tanto en la parte humana, en todo lo que tiene que ver con la convivencia, con las relaciones sociales e interpersonales de nuestros estudiantes, y también en una formación con calidad académica para así poder aportar a la obra pedagógica, al proyecto educativo que quiere Sonson, que necesita Antioquia y nuestro país. Yuli Marcela Londoño asume la rectoría de la institución con varios retos, uno de ellos lograr que el número de estudiantes en el técnico-industrial aumente. Uno de los retos es aumentar la población estudiantil, para ellos sin duda tendremos que seguir fortaleciendo todos los procesos, como lo hemos venido conversando un poco, acerca de todos nuestros ambientes de aprendizaje, de los procesos que acá se desarrollan, y una de nuestras mayores apuestas es poder fortalecer nuestros talleres, aquellos que representan a la institución educativa técnico-industrial, que son su base, su fundamento y el corazón de esa institución educativa, para que así como muchos egresados de esa institución han tenido la posibilidad de formarse como personas, pero también como profesionales en la parte humana y para la vida, han tenido, me han contado, sus talleres, sus empresas, pertenecen ya también a grandes procesos en la industria, en el comercio y en las empresas de nuestro país, inclusive internacional, podamos entonces volver a potencializar nuestros talleres. Ya hemos venido adelantando algunas conversaciones con el alcalde de nuestro municipio, con el secretario de Gobierno, con la secretaria de Educación Municipal, con el director de Núcleo, para poder gestionar todos estos procesos en la Secretaría de Educación, buscar alianzas estratégicas con nuestros egresados y con demás entidades, como el SENA, que nos puedan aportar a este proceso de fortalecimiento de la institución técnico-industrial. La invitación por parte de la funcionaria a la comunidad educativa es a que juntos formen equipo para poder seguir fortaleciendo los procesos de la institución. Con mucha alegría recibo a toda la comunidad industrial, les doy también una sincera bienvenida a nuestra institución educativa, esperando que puedan visitarnos. La institución educativa siempre tendrá las puertas abiertas para toda la comunidad. Desde la rectoría también tendrá una puerta abierta al diálogo, a recibir todo aquello que pueda ser el mejoramiento de nuestra institución y a que juntos podamos construir esa obra pedagógica que queremos para la institución educativa técnico-industrial. Entonces, a toda la comunidad en general, padres de familia y todos aquellos que hacen parte de esta hermosa institución y que también puedan apoyarnos en este proceso, aquí lo recibiremos siempre con el mayor cariño industrial.